¡Suscríbete al canal! 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 en el 65, el Cab 64, entonces era el 64. Hago el provino y tenía la certeza de hablar y de cantar con las canciones sicilianas y yo he sabido de que eran como barocas, y entonces escien, escien el agua, la fontana, el fuego, el fuego, la marina, etc. Y yo me decía, estos están quedando fascinados, ¿no? Y yo dije, bueno, de mañana, y tomé 5.000 lir al día, que no era una cosa de poco. Hay alguien que sale con un raga de la mañana y terminó por cantar la paloma Hay días de descanso y de silencio Para hacer los coros en las mesas tipo a mandalir Después de unos meses llegué a este cabaret, Giorgio Gaber. Para mí fue realmente una fortuna, porque él vino en el camerino y me dijo «Guarda, yo habito en la Vía Frescobaldi» No me recuerdo el número, no me recuerdo el número «Veneme a trovare». Lui andaba a letto a las 7 del mattino, quindi a luna sono andato lì e bussato e abbiamo iniziato… L'ho coadiuvato nella canzone che lui aveva fatto per il Festival di Sanremo che era «E allora dai, tu lo sai, quella lì» e dopo pochissimo tempo mi ha procurato un contratto con la Cutler, mi pare si chiamasse così e poi poco a poco io avevo bisogno di guadagnare ho corteggiato, da un punto di vista professionale, Ombretta Colli e ho detto «Formiamo un grupo». Eh, così è meglio, eh, bravo, bravo. Ombretta Colli e gli ambulanti era questo il nostro. È stata una bella giovinezza.